Hola Código de Vestuario, mi nombre es Sofía Marín y hoy estamos aquí en mi casa porque voy a cumplir el reto de Next5 de crear tres looks para diferentes ocasiones. Siento que todo lo que nos rodea nos permea y es una forma también de cómo lo expresamos a través de cómo nos vestimos y por eso siento que en ese reto de vestirnos diariamente podemos crear y comunicar de una manera muy potente desde lo que somos. Mis tres elementos más importantes infalibles en mi closet puede ser un vestido blanco básico que pueda mezclar y combinar de diferentes maneras, siendo muy versátil, una chaqueta de cuero que nos sirve para poder como volver un look mucho más interesante y también un blue jean que duerme perfectamente tu cuerpo. Esta es mi solución para el reto número uno, un look para un día a día, para la universidad, para trabajar o para un día cualquiera en que está compuesto por elementos o prendas básicas, por decirlo así, que se pueden mezclar y dar un look cómodo, fácil, pero también llamativo para utilizar un día cualquiera. La falda es un elemento que es muy cómodo con el que uno puede estar todo el día, igual que los tenis, para poder caminar, moverse sin ningún problema y también una chaqueta ligera para poder utilizar si está haciendo frío o calor. Pero que a la vez, si la quitamos, seguimos teniendo un look muy completo y muy divertido. Por otro lado, les quería contar que para mí es súper importante los accesorios, que es algo que hace parte de mi día a día, así sea para ir a cualquier lugar. Me gusta siempre tener pulseras, anillos, hace parte de mi identidad y siento que puede ser un elemento que así sean pequeños o sutiles. Pueden darle al look un poquito más, mucho más interesante o más divertido. Esta es mi propuesta para el rato número 2 que consta de armar un look para una tarde de amigas o tomando el algo. Este look está conformado por un vestido blanco que como les contaba al principio es uno de los elementos que siempre tiene que estar en mi closet, que como pueden ver se puede combinar de infinitas maneras. Opté por este cinturón de animal print porque ayuda a fijar un poco la cintura y ver el cuerpo un poco más estilizado. También es ese elemento que yo considero que en todos los looks debemos de tener, que es como ese que siempre va a llevar el punto focal de la mirada de las personas y va a ser como el statement de la pinta. Pero también al final tenemos la chaqueta de cuero que es esa chaqueta que siempre va a estar bien, que siempre se va a ver adecuado al momento y que a la vez podemos quitar si sentimos que esté en un poco calor o si tenemos frío volverla a utilizar y también le da mucha fuerza a nuestro look. Tenemos unos zapatos cómodos, planos, muy básicos, que pueden llevarse casi que con todo y que ayuda a como equilibrar los colores, que es un look muy monocromático y que también tiene como esos brillantes de dorados que tanto me gustan. Hoy en día podemos ver como las personas están empezando a utilizar estos elementos que se consideraban que solo pudieran utilizarse de noche o de día o eran de un estilo o una tendencia. Podemos ver que tenemos elementos que no van en el mismo lineamiento estético para así poder crear un look mucho más moderno y que tanto nos pueda utilizar de día o de noche. Por último, esta es mi propuesta para el reto número 3, un look para salir de pieza o a rumbear o simplemente una noche. Siempre para mí es muy importante que ese sea el look más cómodo de todos. Es lo que va a llevarte a disfrutar o no, a pasar rico. Por eso para mí los zapatos siempre son demasiado importantes. Como soy un poquito bajita, me gustan zapatos altos, pero que siempre tengan plataforma o que sean muy cómodos para poder caminar y bailar y estar de hecho toda la noche. También me gusta ropa que no sea muy apretada ni muy rígida por decirlo así, con la que uno se pueda mover, bailar y estar cómodo siempre. Pero también como con esos toques elegantes o brillantes como por ejemplo el pantalón que tiene ciertas mirellas por decirlo así y con accesorios también que lleven a plateados y brillos más llamativos. Para mí es importante también llevar una cartera que sea fácil de colgar, de no tenerme que encartar ni siempre estar como pendiente de ella para poder disfrutar mucho más esta noche y siempre estar fresca con ropa un poco más ligera y muy cómodo. ¡Chao amigos de Next5! Espero que hayan aprendido un poco sobre tendencias y estilo conmigo y para conocer un poquito más de mí me pueden seguir en mis redes SofíaMarin y SofíaMarinStylist y obviamente a Next5 para conocer más de moda y estilo de vida. ¡Chao!